Ahora sí. Yo me llamo Lidia Ascos y nuestro proyecto es Conservando nuestro patrimonio. Como ideas muy importantes y principales para toda la red de los museos es socializar el proyecto, interesarnos por las universidades y empresas, ya que ellos nos van a ayudar tanto con las personas y también con este proyecto que tenemos. Un segundo punto, compartir experiencias y capacidades, reuniones de trabajo y prioridades del plan. Nosotros como somos una red queremos darnos esta mano solidaria para empezar desde nosotros haciendo este proyecto y también pidiendo ayuda. Y en el tercero, colaboración internacional, institucional, profesionales y materiales. Intercambio de servicios culturales, fondos de recursos económicos propios y externos. Estos externos decíamos cuando tenemos gente extranjera o gente que nos da un apoyo, también esos fondos que vayan para la red. Auspicios y eventos de recaudación y conexiones de colaboración académica. Eso es como nosotros los puntos más principales con los que podemos empezar el proyecto. Ok, un aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!